Discapacidad, conflicto, discapacidad, reclamo, obras sociales. Lo tengo a Diego Capón Filas, él es abogado, es especialista en cuestiones de salud. Diego, el negro velaje, saluda al equipo de Sol. Mirá, hablamos de alfabetizar y hablamos de este tipo de cuestiones como inversiones que son fundamentales. Y hablamos de él, otro día le decía, veo que muchos, para una guerra que tiene que ver con la política, eligieron la discapacidad también como bandera para hacerse entidad y pocos saben lo que pasa en discapacidad, pocos colaboran con la discapacidad, pocos se ponen al frente. Y vos, digo, sos un especialista en estas cuestiones de discapacidad que la verdad que vienen pasando momentos complicados, los familiares, los que son prestadores de servicios. ¿Cómo está la situación, Diego? Sí, hola, ¿cómo te va? Mira, yo estaba leyendo todo esto que está pasando entre los prestadores, las obras sociales y los afiliados que son el jamón del sándwich. Están en el medio de este tire de afloje. Hay que aclarar a la gente, al afiliado, que en Argentina tenemos una ley, gracias a Dios, tenemos una ley que es la 24901, que es de prestaciones básicas y rehabilitación integral para las personas con discapacidad, que es una de las leyes mejores que hay en América. Lamentablemente, se utiliza poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los afiliados, no estamos hablando de afiliados a todas las obras sociales. En Santa Fe, bueno, la mayoría están en Iapos, es la obra social más grande. Pero bueno, después tenemos otras obras sociales que son, digamos, incumplidoras en cuanto a esta ley 24901. El tema es que el afiliado de las obras sociales, obviamente todos estamos hablando de discapacidades, tienen que tener el CUT, que es el CUT, que es el CUT, el Certificado Único de Discapacidad. Eso es a nivel nacional, a nivel nacional. Eso también lo da una ley. El tema es que, ¿qué es lo que pasa? El afiliado tiene el CUT y dice, bueno, tiene una prestación que quiere para él o para su hijo. También hablamos, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, no solamente otro tipo de discapacidades. Entonces, ¿qué van? Van a la obra social y dicen, mira, tengo esto, tengo el CUT. Ah, bueno, entonces la obra social, ¿qué te dice? Empieza un trámite administrativo que no termina nunca. Entonces, te doy esto, te doy lo otro. Y con el CUT le tienen que dar el 100% de la prestación. O sea, no debería haber discusión. Yo tengo el CUT, el Certificado Único de Discapacidad. Sí. No debería haber discusión. Si la obra social me empieza, venite mañana, dejame que te averigüe, paso... Esa raza. No, pasa eso. Pasa eso, pasan meses, pasan años. Por eso digo, esa raza no debería pasar. No debería pasar, pero pasa. Porque acá, todo esto es cuestión económica. Por eso. ¿Y a quién le reclamo ahí? Y tiene que ir a la justicia. O sea, la Constitución te lo dice claramente, el artículo 42, que habla de la protección de la salud integral de la Constitución. El 43 que es del amparo. Pero no estamos hablando de un juicio que dura cinco años. Es un amparo que en dos semanas ya tenés la prestación con la cautelar. Y en un mes tenés la sentencia. Y esto es para toda la vida. O sea, es la obligación, es el derecho, a ver, es el derecho que tiene el afiliado dado por la ley. Y es la obligación que tiene la obra social para cubrir la prestación. ¿Se entiende? Pero si no te da todo... ¿Vos sabés que, Diego, te voy con nada para que me des algunos detalles de esto? Ahí estamos hablando, viste, de familiares que van con la persona cercana que tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad, tratan de que la obra social lo acompañe, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos con muchos? ¿Sabés quiénes se quejan mucho? Lo debes saber. Los que prestan servicios a las personas con discapacidad que hacen un trabajo. Por ejemplo, tengo un muchacho que acompaña a un nene desde marzo. Aparte de que el número está muy lejano al número real, todavía no cobró un peso. Eso uno, lo hablamos con transportistas que también se dedican al tema de discapacidad. El tema del transporte está incluido dentro de la ley. El tema del transporte está incluido. A ver, supongamos que hay un afiliado que es de gobernador Crespo y tiene que hacer el tratamiento en Santa Fe. Se lo tiene que cubrir al transporte. Y no se lo cubre. O si se lo cubre, siempre se lo cubre a media. Y siempre está yendo al trámite, a la obra social, a la obra social. ¿Y cómo cortar con eso? Sí. ¿Y cómo cortar con eso? Con acción de paro. Es que siendo el derecho. Lo que pasa es que siempre se entiende. Bueno, a ver, no, esto es costoso, no quiero ir a un abogado, no es costoso. A ver, si vos tenés un problema de salud, hay que entenderlo. ¿Vos a dónde vas? ¿A un médico? ¿Querés construir una casa? ¿Vas a un arquitecto? Esto es un derecho que ya lo tenés. Le cuento a la gente, estamos hablando con Diego Capone, especialista. Abogado especialista en cuestiones de salud. Y me hablan varios prestadores, me dice, contale a Diego, los prestadores, ya hemos presentado recursos de amparo y nadie le soluciona nada. Digo, aún con recursos de amparo presentados. No, Diego, pero vos me estás hablando de prestadores. Un psicólogo, un psicólogo, o sea, el que presta el servicio a, digamos, al afiliado y que le paga la obra social. Bien. Claro, pero digo, ahí te llega un momento, Diego, digo, bueno, lo tengo que cortar el servicio porque no me lo pagan nunca. Está bien, pero si vos inicias, es algo lógico, si vos inicias el amparo y tenés la obligación por sentencia, por un juez, a X obra social, no te lo van a cortar nunca, ¿por qué? Porque la obra social tiene que cumplir eso, entonces, ya está obligado y va a decir, mira, yo tengo que cubrirlo sí o sí, te voy a pagar a vos, a un audiólogo, psicólogo, el terapeuta, el psicopedagógico. Claro. ¿Entendés? Se ejecuta. Se ejecuta directamente. Me paro en esto. Bueno, uno me confirma a él. Son lo peor que hay en la Argentina, las obras sociales, bueno, se enojaron las obras sociales con los gremios. Otro dice, ayer fuimos a acompañar a mi hermana, psicóloga, familia, es vergonzoso, le paguen a seis meses. Seis meses está mal en cualquier parte del mundo y en Argentina hay gente de seis meses es una vida, una vida, una vida. Lo hace un prestador y lo termina cobrando otro porque ya estás en una situación totalmente distinta. La tuya de los seis meses atrás. Pero contamos, digo, en Argentina se ha habilitado en los últimos tiempos bastantes aumentos que uno lo entiende. Bastantes aumentos también para las obras sociales. Le han habilitado que le cobren el aumento a los afiliados. Afiliados inclusive algunos de los que no dan la respuesta. No debería haber esto que decimos. Che, no te puedo habilitar hasta que vos no cumplas con el resto. El tema es que el aumento está dado por el gobierno. O sea, siempre los aumentos están autorizados por el gobierno. Pero el origen es que vos tenés que ejercer tu derecho. Vos tenés que ejercer tu derecho. Y otra cosa, digamos, común lo que pasa es que vos vas a la obra social con el CUT. Porque el 90% para el 100% todos tienen el CUT. Pero van y lo llevan. Entonces esto es un trámite administrativo. Traemos un papel. Te voy a hacer el dictamen. Pasa un mes, dos meses. A ver, yo he metido en paros donde... Mi cliente corre en peligro de vida. A ver. Y estamos y estamos y estamos. En 15 días sale... En 15 días. En dos semanas sale la coltería y le tienen que prestar la medicación. Y estamos hablando de medicación... Salada. Salada. Sí, sí, salada. Y otra de las cosas que te habilita esto es cuando, por ejemplo, vos vas a la obra social y te dicen, mirá, yo tengo de prestadores a tres. Tres te estoy hablando. Tres fonoaudiólogos, dos psicólogos. Y la ley te habilita que vos busques al mejor. Obviamente, tiene que estar indicado por el médico. Pero, o sea, fuera de la cartilla de la obra social. Y te lo tienen que cumplir. Diego, te voy a pedir que me dejes una página. Me dice, tienes razón lo que dice Diego. Pero la familia, en esto que hablábamos creo en el arranque, muchas veces, como no saben esto, la verdad es que él te hace ir a cada rato, ¿viste? Anda, vení, llename, sacale una fotocopia al DNI, dale a la parte de atrás, tráeme el buco dental tuyo y el de la abuela del nene. Te van ganando tiempo, te estiran. Te van estirando en una jugada importante. Te van sedando. Y bueno, y me pasa, bueno, los pagos, es muy largo el mensaje de cada una de las personas. ¿Esto ya? Claro, pero bueno, esa es otra. Hay muchas veces, no es algo, claro, lo necesitas ya. Lo necesitas ya. Diego, ¿algún canal de contacto? Lo que hay que hacer, lo que dice Diego, es accionar, ¿no? No, de palabra. Es la acción de amparo, es algo muy básico. Es algo muy básico. Me dicen, no, pero esto me va a salir una fortuna. No, no, no. No, no, y es algo que en 15 días, en dos semanas, ya tener la cautelar o en menos. Y aquel profesional, que verdad, lo hemos hablado, ¿viste? Pero yo decidí laburar con una obra social, y cuando la obra social empiezan los pruebas entre el profesional de la obra social, el jamón del medio, como me dijiste vos, en este caso discapacitado, pero puede pasar con cualquiera, los profesionales, si no trabajan con obra social, me dicen, se cagan de hambre, firman convenios con obra social sabiendo que después le pagan a destiempo. Y ahí aparece, ¿quién aparece ahí? Josecito Plus, el Plus, el que muchas veces nosotros decimos, y uno lo entiende, pero que no se puede, no se puede. Soy negro, pero a ver, si la obra social está obligada por la justicia, te lo tiene que cumplir, te lo tiene que cumplir. Y ahí se van a esforzar a arreglar con el prestador, ¿me entendés? Porque no te pueden dejar, mirá, 15 días sin servicio, no, no, te lo tiene que cumplir, te lo tiene que cumplir. Diego, dame una página, algo, para que se puedan comunicar. Porque ya empezaron preguntas, por tal medicamento, y ahí no vamos sin medicamento, por medicamento, digo, está bueno que, además me lo está contando, te lo tiene que cubrir, te dice Diego, pero bueno, para que se comunique con vos, Diego, o no sé, o alguna consulta, un lugar donde la gente pueda consultar. No, no, yo tengo, dejo mi teléfono nomás, pero bueno, a ver, 0342-5037-146. Ahí lo vamos a poner después. Pero a ver, cualquiera, a ver, un profesional que se dedique a amparos lo puede iniciar. El tema es ejercer el derecho que está consagrado. Claro, vos lo dijiste, una ley que es de las mejores que hay, que es la ley 24.901. 900, juro. Es ley, chicos, viste, pero tenemos este tema, sacamos leyes, sacamos esto, y nada, nada se lleva a la práctica. Diego, un abrazo grande, gracias por el tiempo. Te agradezco.